¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro canal de YouTube, Jaime Galás, Costina Angaroa. Nos encontramos acá en Chutre, con Pedro Valdivia, la figura de Minoa. Instalamos estas Costinas Angaroa en todo el río en color blanco, acá vamos a hacer una demostración de cómo quedan. Este es nuestro primer trabajo, corresponde al año 2021. Ya hemos instalado otras, pero ahora vamos a hacer un video para que ustedes sepan que estamos funcionando bien. Gracias a Dios, sin problema, tenemos alta madera en el top, lo único que sí estamos entregando en 20 a 25 días, porque hay alto trabajo, entonces ya tenemos clientes que han comprado con alteración. Pero estamos cumpliendo 20 a 25 días, entregamos sin problema. Igual hay problemas a veces en algunos edificios, los días sábados no nos dejan entrar, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo quedó la Costina instalada. Ahora vamos a ver cómo quedó la Costina instalada. Entonces ya está ahí, ahora vamos a ver el otro lado. Así le queda bien, lo bonito, privacidad y una buena costina. Buena para la lluvia, para el viento, la suspensión, para el frío y para ver los partidos de la televisión. Así que cualquier cosita no chagas nomás Y estamos con alta madera en el top Que estén muy bien Que este año sea un poquito mejor para todos Felicidades